He de decir que yo hice mi proyecto pensando en que iba a ganar un Laos. ¡Hay que ser sinceros! O sea, yo lo hice con esa mentalidad. Porque, digo, es un proyecto que le interesa al mundo, que pasa, que a mí me pasa. Voy a hacerlo pensando en que voy a tener un premio, porque esto se lo merece. Y así fue, la verdad. Hola, yo soy Valeria García, tengo 27 años y estudié Dirección y Diseño Gráfico. Bueno, y últimamente hice un máster en Dirección de Arte y Diseño. En mi TFM quise hondar en el Síndrome del Impostor. Realmente me inspiré mucho en esto, porque es algo que a mí me pasó en el momento de mi vida antes de sacar el estudio. Entonces, como que empecé a escuchar algunos podcasts, empecé a ver algunos blogs y descubrí que existía el Síndrome del Impostor. Ya viniendo aquí y sabiendo que tenía que elegir un tema, hondé un poco en ese tema que realmente me gustaba. Decidí enfocarlo mucho al creativo. Porque siento que en este mercado la competencia es tan grande y las referencias son tantas que muchas veces nos sentimos limitados a decir no voy a crear algo novedoso o diferente, porque tenemos tantas cosas que es como no cegamos en eso. Por eso elegí este tema del Síndrome del Impostor, haciendo una colección de libros de los cuatro impostores que existen, hablando un poco sobre el desarrollo de cada uno y cómo poder mejorar y hacer ejercicios para poder reconocer en qué etapa y en qué impostor estamos en un momento de nuestras vidas. Enfoqué cada una de las emociones de estos personajes a una gama de color, lo cual hizo que tuviera cuatro gradients de colores de los cuatro libros. He borrado y diseñado este proyecto muchas veces hasta encontrar algo que a mí me hacía feliz y reflejaba que era yo la persona que lo estaba haciendo y pensando en que quería ganar un reconocimiento por ello. Llegó mi momento del TFM, salió genial cuando tuve que presentarlo. En ese momento el jurado y mis autores me dijeron que estaba súper bien, yo estaba muy contenta y luego me olvidé de repente y a los meses me dicen que mi proyecto estaba seleccionado por un laos, así que me puse muy contenta y pues ya está. Y cuando gané, salté de alegría. Así que eso, lo hice enfocada a ganar un premio, la verdad. Yo recomiendo que para poder superar el Síndrome del Impostor, lo que hay que hacer primero es no ver referencias por un momento, ir a darte una vuelta, también hacer como que una introspección de ti mismo, de todo lo que has trabajado, lo que has logrado y darte cuenta y tener muy presente que eres una persona talentosa. Muchas personas te pueden decir que eres talentoso y que haces las cosas bien, pero en el momento en que tú empiezas a confiar en lo que tú haces, en tu talento y que realmente tu creatividad tiene una funcionalidad especial, o sea, ahí te vas a dar cuenta sinceramente que lo puedes hacer y ahí se te va a ir. Mucha gente hace muchas cosas, pero como me dijo mi madre alguna vez, nadie lo hace como tú.